¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 Que tome el pato a la olla, toma ya, toma, tómbalo ya Es lo que te gusta Marché Ya va a aparecer, los gallos están cantando Hay que resolver, la miesta está terminando Esa cosa aquel que prometió la señora Luisa No lo van a hacer si el pato está poniendo de risa Esto es una broma, ya estará, esto no lo pasó, no señor A mí me cobraron por cañar un saco de pato y un monito Oiga, me compa y pa y me hay que resolver Toma que tome el pato a la olla, toma que tome el pato a la olla Toma que tome el pato a la olla, toma que tome, tómbalo ya Toma que tome el pato a la olla, toma que tome, pan y cebolla Toma que tome el pato a la olla, toma que tome, tómbalo ya ¡Adiós! 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 Que chavocha, la chevecha, que me chuve a la cabeza Que chavocha, la chevecha, que me chuve a la cabeza Que chavocha, la chevecha, que me chuve a la cabeza A todos, todos los chucatecos, les gusta y se toman la cerveza A todos los que llegan al baile, les gusta y se chupan la cerveza Y a todos los que están bailando, les gusta y les encanta la cerveza Que chavocha, la chevecha, que me chuve a la cabeza Que chavocha, la chevecha, que me chuve a la cabeza También a todos los futbolistas, a todos los que están bailando, les gusta y se chupan la cerveza En todas las tiendas patronales, la gente se toma la cerveza En esos tantos carnavales, la gente chupa y chupa la cerveza Y a todos los que están bailando, también nos remamamos la cerveza Y a todos los que están bailando, también nos remamamos la cerveza Que chavocha, la chevecha, que me chuve a la cabeza Que chavocha, la chevecha, que me chuve a la cabeza Báilala que rico Báilala y goza Que chavocha, la chevecha, que me chuve a la cabeza Que chavocha, la chevecha, que me chuve a la cabeza Oye, oye, oye Vamos a ver ¡Un aplauso enorme!